Como cada año, miles de jóvenes de todo Estados Unidos se han dado cita en el sur de Florida para disfrutar sin límites de sus vacaciones de la primavera en la playa, el llamado Spring Break, un caudal de beneficios económicos para la zona y también de excesos y desmanes. Los habituales retos que enfrenta la policía de Miami Beach en estas fechas se vieron completamente superados en 2021 y tuvieron que establecer el toque de queda debido a unos incidentes en los que una persona murió por herida de bala y se realizaron más de un millar de arrestos y se decomisaron 102 armas de fuego. Antes de que esta situación se descontrole de nuevo y como medida preventiva, este año han aumentado la presencia policial en la zona más concurrida y desde el pasado día 7 y hasta el próximo 21 está prohibido vender y consumir bebidas alcohólicas en Miami Beach a partir de las 2 de la madrugada. A ello hay que sumar la prohibición de consumir alcohol en las calles públicas sin importar la hora del día y la limitación de los habituales conciertos a los que obligan a asistir al resto de bañistas con sus altavoces ator depurente. Sin embargo, la situación se puede poner peor cuando a los Spring Breakers, como se les conoce en Estados Unidos, se les sumen los miles de asistentes procedentes de todo el mundo que se espera lleguen a la ciudad para acudir al festival de música electrónica Ultra Music, que se celebra del 25 al 27 de marzo. Las autoridades no solo deben preocuparse de mantener la seguridad de los visitantes y residentes en estos días, sino de gestionar además la enorme cantidad de basura que los visitantes dejan atrás en las playas, sobre todo botellas de bebidas alcohólicas. Solo en una playa del extremo sur de Salt Beach, la zona más turística de Miami Beach, se recogieron recientemente más de 250 kilos de basura que dejaron cientos de jóvenes en una sola tarde.